Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rain Besiege, amigos Bueno, ha empezado muy pronto, igual no se ha escuchado del principio, bueno, si no se ha escuchado del principio Hola, que tal, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos, vamos a cerrar esto porque en fin, no van a jugar en estas rotaciones, vamos a jugar con Bandit, ya que en el día de ayer y ponen esto al revés, bueno, pues ya que lo ponen al revés No matará, ¿no? Vale, vale, es que han puesto al revés, vale, se me va Dice que vas a poner una mira, la pones aquí, aquí, ¿pa' qué? Eh... ¿Quién es Víctor? Víctor... Vale, está estupendo, ¿habrá cerrado el fondo? Yo creo que no, eh Efectivamente Corre, corre Ay, alma de cántaro No pasa nada, ya iremos subiendo en rank No preocuparse, no pasa nada, a ti no pasa nada Vale, no, no hay problema Quiero a todo el mundo por igual Ahí está, ¿qué tal, gente? Lo he dicho Quiero jugar hoy con Bandit y además quiero jugar con este Bandit, para así, sin mira, sin tal No sé qué, etc, etc Toma esta bomba Bueno, para adentro, además quería jugar bastante Pasivo yo aquí, vamos a poner Dos, aunque No tenía pensado poner los dos aquí, la verdad Porque quería también cerrar esta posición Pero bueno, como se puede estar aquí, ya he tenido que hacer esta Aunque esta no sé si la ven desde allí La verdad, de hecho voy a asegurarme ya que estoy A ver, que por aquí no van a tardar, van a tardar un poquito Sí, diría que se la aprendéis de allí Esta No lo sé, decime, ¿lo ven o no lo ven? No lo sé Luego si no lo ve tranquilamente Vamos a ver cómo va todo eso Por cierto, solo sueleis jugar con Bandit O sea, con miras o sin miras Yo desde hace un tiempo largo Sí que Sí que lo pongo, pero Durante otro mucho tiempo no lo ponía, ¿vale? O sea, no ponía Uy, vaya amigo No ponía la mira, la verdad Porque se veía bastante bien De hecho, es de las mejores miras del juego O sea, de las mejores miras de hierro del juego Vale, que todos puntos de miras Se ve muy bien Es muy limpia, etc Va para allá, amigo Sí, voy a comprobar esto Hombre, que sí la ven Hombre, que sí la ven, amigo Sí, sí la ven Bueno, NT Así que pone esto aquí A ver Buenas tardes, amigo Buenas tardes La verdad es que la reunión Haciendo ahí un buen No sé, un buen baitito Eh, esta se suele hacer ahora siempre Estoy a favor Uff No lo sé, la verdad Porque es que lo que hace Es que cortas la mitad del mapa, tío Al cortar la mitad del mapa Al final a los romers Les obliga literalmente A ir por otro lado A los tuyos O sea, en plan Digamos cortas Pero bueno Lo que me ha pasado ya Bastantes veces De ser romer Estar justamente en el otro lado Estar atacando por aquí Y tengo que dar la rotación entera Ir por blanca Subir No sé qué Porque por ahí no me lo juego O sea Ya que sí Solamente Mira, gente Solamente ahí no Me cago ¿Qué muero? ¡No! ¡Mamma mía! No ha muerto en el C4 Me ha explotado aquí el C4 Estando aquí Bueno, sí Es asumible Ahora mismo yo tengo que rotar por aquí Vamos a suponer Que no está mirando acá Tiene que entrar por aquí Por favor Bueno, puede Ha abierto Ha abierto atrás Ha abierto aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No lo he visto, gente Madre de señor Ok Ok, 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 ok Ay Buena tela Vale, vamos a ir a bar de nuevo Un bandit Aunque aquí no es tan útil Como abajo Pero bueno No pasa nada ¿Por qué? Porque aquí solamente puedes inhibir Así de manera directa Las dos paredes que van hacia la zona de piano fumadores Y a ver Luego ya Freezer si acaso Pero nada Los más directos aquellos Pues muy bien, ¿no, gente? Dos kills He muerto La verdad es que muy épicamente La verdad En plan Yo personalmente no lo he visto Porque estaba mirando al fondo ¿Vale? Entonces mi Mi visión de túnel estaba pues ¿Vale? La visión de túnel es cuando tú enfocas algo demasiado Hace que todo lo que está alrededor No lo veas ¿Vale? Eso pasa mucho A todo el mundo Eso es algo propicio del ser humano Voy a abrir eso ¿Me quedaré aquí? Vamos a quedarnos aquí Sí Esto roto ¿Para qué abro? ¿O para qué hago esto de los dos golpes por abajo? Para yo saltar ¿Vale? Ahora vamos a ver la... Bueno Sí Es que no pueden pegar un tiro Puedo intentar enseñaros Pero bueno Cuando tú pegas dos porrazos A una ventana A una puerta Tú puedes saltar por encima de ella ¿Vale? Sin que esté como toda el rota Por eso se suele hacer aquí ¿Vale? Para que el enemigo vea que está perfecta ¿Vale? Exceptuando por el cristal Que el cristal se rompe Para que se escuche mucho mejor Así escucho Si rapelito de eso ¿Vale? Creo que son cinco disparos O seis disparos No recuerdo el mismo ¿Vale? Para romper justamente eso Para romper justamente Aquí ya que estamos Para romper justamente El cristal ¿Vale? Buen C4 Hecho de plastil de carga Madre mía Vamos a quedarnos aquí agresivos Perdón Tengo por aquí a Gaia ya Pero bueno Hoy está más tranquila Es que el otro día Os lo digo En el día de ayer Estaba súper No sé No sé qué le pasaba Estaba de esos días revueltos ¿Serás? Vi un comentario Posiblemente era por eso ¿Eh? Por los dientes Que están saliendo Tal y cual Digo joder Digo pero no veas No me he dado cuenta Tío Ah, porque ha ido Todo despacito Puta madre No me he dado cuenta A ver Si vas todo despacito Pues no Claro A ver También puede ser Que estuviera hablando Y no me Ya escucho Lo que estaba hablando Posiblemente Pero bueno Eso Que un comentario Me dijo Me dijeron Un comentario ¿Puede que hay una ventana? ¿Me dijeron windows? ¿Ya es? ¿Cuándo windows? Me dijo un comentario Que era por los dientes Que estaban saliendo Digo posiblemente Porque llevaba todos los días Portando súper bien Y de repente De portarse mal De que de morder De lo que hable De morder De todo Digo Tompink Tompink Tío No ves ahí ¿No? Tompink No, no me pingué Ahora me voy a pedir un window Tío ¿Quién es el imbécil? Tompink Está pinkeando, tío No hay que va a romper la cámara Coño Que tienen la gente de cojones La verdad Tompink Madre mía, tío ¿Un window? ¿Uy tú? Este sí que hay que pinkearlo Para que se ponga nervioso No Bueno, un freezer Inside, un freezer That's right Vente ¿Qué es Kals? No se me escucha Ay, no se me escucha Tengo los claros Joder ¿Os acordáis que el otro día? Justamente el día de ayer A ver, ¿qué ha dicho este? Si tú mueres Dí donde Estoy todo A ver Puede ser Que tenga este Error en esta cuenta Míralo Mamma mía ¿Por qué está esto a cero, tío? Claro Madre mía Os imagino Hay que hay gente Que lleva directamente Meses o años Hablando Y no tener ni el micro puesto ¿Hola, chicos? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ok, perfecto Hablan y todo No, sorry Mi micrófono está en cero Estaba Por qué he hecho Ys En vez de Wors Espera, como que estaba Eh, gente Os imaginais que hay gente Que lleva hablando años Y lleva Con eso Bajados de no sé cuántos Es duro, eh Pero sí, hablan y todo Tú Claro, yo hice de las infos Y digo Que no piques, coño Y lo peor Joder, que me ha pasado De veces gente Que he estado O sea, que me he cabreado Porque la gente no hablaba Realmente digo que Lo de esta cuenta Es nuevo Vale, por qué estoy utilizándolo Nada Llevo utilizándolo Tres días Vale, la cuenta O sea, que no ha afectado En otros vídeos como tal Solamente Como he comentado Eh Se debería haber Abriido la rotación ahí Voy a quedar en el mismo sitio Esta vez voy a estar Mucho más atento Vale Lo he dicho No ha afectado en otros vídeos Y sin más En otros vídeos En los que he estado hablando Y la gente no hablaba Porque no le daba la gana Vale Pero bueno Así ya podemos hablar Y ver a la gente Corre que ese va a hacer Otra vez lo mismo El guachupino ese Es que yo creo que El tío se acerca Súper despacito Eh Lo cien por cien Cien por cien Yo creo que el tío se acerca Súper despacio Porque cuando se ha acercado O sea, cuando me ha matado Se ha visto como me iba Súper despacito Una ventana cerrada Dos cerradas Abreme justo aquí Porque ya está bien Que no me fío ahora de ese tío Ay, que era ese tío otra vez Pero si lo he escuchado aquí Tío Míralo otra vez Era, eh Mamma mía Me tiene Me tiene potente Ese chaval, eh ¿Quién es? Ese El más rata de su pueblo Tío Pero lo escucho Lítamente Eh O sea Qué buena La session roof Guys Yeah, it's on roof Le he dicho que está Que está en el tejado ¿Qué? El ¿Aceptado? Oye Vaya rata tú Hola Vaya ratón Que está hecho el compare Tú Vaya rata Pero, a ver Eh Lo he escuchado Como que estaba peleando Y creo que A ver Se escuchaba tejado Digo Arriba a la izquierda Igualmente he mirado Digo Tío No está Hola ¿Qué ha pasado? Porque cuando tú saltas como tal Y el tío justamente se mete Tiene toda la ventaja Pero Pues se ve que no La verdad Buenas tardes Me habré dicho el amigo Hola, ¿qué tal? Hola Hola, buenas tardes Vale, vamos a poner justamente La configuración bien puesta Claro Yo he mirado Abajo He mirado arriba He mirado para la derecha Tal Luego he mirado para la izquierda Y digo Pero si no ha saltado Digo No se ha ido todavía Había el puerto Cospin Serafín Este Ay, vaya cojones de mono La verdad Pero bueno Mira que lo dije ayer Porque digo Tío, me parece rarísimo Que la gente En plan que le esté hablando Lo que sea Y no No contesten No contesten Ni nada ¿Sabes? Ok ¿Qué ha dicho? Twitch Maybe you can Escribir los cal Estás muy callado I was looking the camp What the fuck Dice Eh Es que no sé Cuando tú mueres Obvio Este tío es tonto Bien Le pica un zoom bombazo Tengo el volumen Me pone el volumen a tope O sea, lo escuche bien fuerte Nivel de grabación de voz Ahí está Arriba Vale No sé Un momento chica Que no te escucho Ahí está Uy, salvo Estos son negros No están Yo pensaba que digo Twitch Y digo Vale Que me va a decir Que rompa lo que sea Digo Vale Ok Ok Y luego me pongo a leerlo Y digo No dice eso Por el imbecil Por el imbecil No sé Por el imbecil Por el imbecil Serafín Vamos para arriba Vale ¿Quién es el porco Pinserafín? El alfa ese ¿No? Es más pesado Yo creo que ha ido En raper Así Súper despacito Pero no sé La primera Luego ya la segunda La segunda Ya hemos visto ahí Se murió Vale, bien ¿Han abierto esto? No puedo ¿Es el indias? ¿Es el tonto este? No, es el pavo India, ¿can you open? Sledge India, por la cara De cara Tengo el modo jimmy Buena suerte La verdad No quería Que esta tía Hubiera quitado esto Pero bueno ¿Cuándo? Un segundillo Buena un piano ¿Para qué se ha ido? ¿Para qué se ha ido? Un poquito Un poquito De info Vale, vale Vale, vale Vale, vale Tenemos la info Al menos de un tío No deben hacer el lessons ¿Rotación? Good job Good job Me gusta más atacar Que defender gente Aunque depende de los mapas Obviamente Me gusta más defender que atacar Pero en este mapa Me gusta más atacar No sé muy por qué Por esto Si, a mi lado You are Loader ¿Cómo? Pero tío Si me subió más el volumen todavía Si quiera Este tío ¿Qué pasa? Me ha tocado más los cojones ¿Te hubiera pegado un zurriarazo? Un nivel ¿Postas 100? ¿No puedes escucharme mejor? Sí, sí, sí Ok, perfecto Amigo, tampoco No quiero que te pegue aquí Unas voces O que te pongan aquí Hablan español Y ya tú sabes ni más nada Pero todo Este es el volumen de ellos Lo he subido Por si acaso Pero realmente A ver No me engañaros Debes escucharme bien ¿Sabes? Se ha abierto la puerta ¿Así o tú? Vaya O está por ahí La doña Doña ¿Estás por ahí? No ¿Quieres dejar de abrirme la puerta? No, mira ¿Yo qué he hecho, hombre? Buen equipo Hay gente Buen equipo Ha tocado Hablan y todo Imposible hacer nada Contra una Solis Vale No sé por qué La puedes plantear a la derecha O a la izquierda No sé dónde cojones ha sido Pero sí El problema de De esto, tío De configuración O sea, por la cara No sé bien por qué Se ha Bajado O sea, pero también te digo Que esta cuenta hace Mucho, mucho tiempo Pero en plan de tiempo Eh... Bueno, iba a decir años Años tampoco, eh No, años tampoco Años tampoco Eso es cierto Pero si uno Unas temporadas Un paratemporadas Tres temporadas Eso sí Pero bueno Vamos al lío Amigo, vamos al lío Hay que tener cuidado Con esas Solis Viene que romper Eh... Esas Vainas Vamos a tirar esto Para aquí Vale Vamos a poner Mientras Mientras aterriza ¡Tú mali! ¡Mamma mía! Vaya, vaya disparos Certero Vamos a ir ya con este ¿Dónde estoy? Me he perdido Madre mía Me he perdido Que el barco agarró Vale, ahora sí que sí Intentaré romper esa mira De hecho, intentaré No hay que romper esa mira Vale, tenemos una Tenemos ese filet aquí Tío, tienes ahí al pavo Acaba de salir Joder Vaya, te ha ido a los cojones Digo, vale La única forma de matarme Es que salga Justo salí No hay nadie mirándole Vamos a ir por cocina, ¿vale? Vamos a ir justamente por cocina Hola, buenas tardes Amigo, ¿qué tal? Quita, 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 quita No me dejaba, ¿tú? Ojo de macho Vale Vamos a romper esa Que es más importante Vamos a ir por atrás ¡Ah! Ojo de puta Ojo de puta ¿Cómo estás mirándome? Eh, no sé Bueno, a ver Puedo meter por trasera Vamos a meter por trasera Sí, sí, sí Vale, mientras que el equipo Va haciendo sus cositas De equipo Yo voy rompiendo Y haciendo mis cositas ¿Vale? Tranquilamente ¡Ah! ¡Qué falso! ¿Qué? 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 Bueno, es que no pasa nada No pasa nada Venga, Slash Dale, dale caña Casi en bala ¿Un tío a la derecha? ¿Ahora yo? No, era el tío Era un tío Bueno, Baker No puedo No puedo Vámonos, tío Vámonos, vámonos City Second, guys Toco, 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 toco Son 19 de bala Me faltan 8 Vámonos, vamo a la derecha Un plantain Un plantain No da la tiempo No vale, no tomo matas apoxi I cover whole way Double doble team Double doble team Ok Pushing in Full She's defusing from the other side of the wall Silence Soft wall Wow 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 Cuando quitan esas mierdas, tío, totalmente absurdas, tío Bueno, en fin ¡Madre, señor! Bueno, vale No me voy a deciros cómo me siento, gente, me voy a deciros cómo me siento, ¿vale? No voy a deciros cómo me siento En fin Será fin A ver, es gente muy inteligente por su parte No me he engañado, es algo muy inteligente por su parte Vale, eso hay que reconocerlo Chapo por él, la verdad ¡Me parece justo! Bueno, a través de la pared, pues ok, ¿sabes? Ok, la verdad Lo peor que he disparado es la posición en la que estaba Porque era lo más lógico, estuviera a la derecha Lo malo, que no tenía ángulo para tal Bueno, o sea, no más No tenía ángulo para dispararle como tal No tenía ángulo en el momento Y tampoco podía disparar todas las balas al mismo sitio por si no estaba Que lo peor que le he dado, ¿sabes? Bueno, ha sido, ha sido Ha sido buena por su parte, ¿eh? Yo tenía que jugar lo más safe posible, gente ¿Por qué me podía venir? Bueno, en verdad no, no tenía por qué jugar tan safe Exactamente digo, la única posibilidad de ganarme era esa Punto, sin más, ¿eh? Vale, Dela La ha hecho muy bien el tío La ha hecho muy bien La única posibilidad de ganarme que tenía Justamente era esa Y lo ha hecho Y te lo digo, no estaba ni en mi cabeza que lo hiciera Pero tal cual, ¿eh? Venga, me da igual 100 mi equipo Bueno, están arriba del todo En cocina no porque acaban de ganarla Muy bien, te lo digo, muy bien ha hecho, ¿eh? Totalmente, vamos, me ha destrozado mentalmente eso He marcado, pero no, ¿no es que lo ha marcado? Otra, vale, sí, por claro Vámonos Nada, chicos, que no quiere, ¿eh? Lo he dicho, me ha devastado completamente Por cierto, como lo imagináis vosotros, si la primera partida del día Pero bueno, no pasa nada, igualmente Tío, qué peligroso es esto ¿Se ha ido? Vale No me la pegué de milagro, tío Porque eres a mi compa Vale, vamos a ir directamente hacia arriba Vale Le ponemos aquí por si acaso Tío, ahora tú Joder, tío Eh, mira que estoy a... Se ha puesto a dronear delante de la puerta, tío Qué putos cojones de simio Vale, no pasa nada Vale, pues como no están Vale Se ha muerto Y no le doy el puto, puto Mamma mía Mamma mía, cómo está la puntería, máquina ¿Qué ha dicho? Me cago Me cago en su padre, sigue estando en el SNI Pues sí que no, se ha metido pesado que no me va a perder desde aquí Bueno amigos, cubro yo aquí Odio, gente El tener tan poco cargador con este arma, tío Pero muy poco, no me gusta nada Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a cubrir un poquito rojas Al momento que meta info, me meto con el yo Si el tío se mete Vale, ya se ha metido Falta que meta uno para fumadores, amigos Métete fumadores, fumadores, fumadores Fumadores, fumadores, fumadores Supone que hay nadie, ¿no? No debería haber nadie Vale, creo que hay una... Tío, ¿por qué se me pone sus negros? Vamos a llevar el... Que se me pone el... Ok, empante ¿Quién es? Es la pava esta Me puedo meter para arriba, eh Muy bien, good job Vámonos, amigos, vámonos, vámonos Gente, no quería meterme En unos minutos, estaba dudando de si meterme o no ¿Por qué? Porque tenía el Sedax Digo, no quiero meterme... Lo dicho, no quiero entrar, la verdad Con el Sedax y tal Sé que uno estaba abajo Por como ha disparado, por tal Digo, vale Solamente queda uno en punto Porque, digo, está al fondo de la izquierda Digo, no, al fondo de la izquierda no puede estar Porque entonces ya estaría matando el de Newhats Amigos, un placer en el siguiente vídeo Que más y mejor Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo